bienvenido a las informaciones Andel Félix haciéndote compañía señores Anuel AA listo para debutar en el cine con la película de terror independiente filmada en república dominicana se llama you lost you die recuerden que Anuel AA es conocido por su carrera en el trap latino encabezando siempre la lista de top latin álbum en eeuu ha colaborado con casi todos los grandes de la industria latina urbana con decenas de premios y nominaciones musicales en español seguimos con más informaciones del mundo del arte y el espectáculo yo soy Sandel Félix haciéndote compañía en medio de la polémica tras confirmar su romance cristian nodal invitó a ángela aguilar a su concierto en el auditorio nacional en ciudad méxico la pareja ha hecho oficial su relación tras cerrar con su primer beso en público su actuación cantando junto la canción que grabaron en el 2020 titulada dime cómo quieres en otras informaciones del mundo del arte y el espectáculo Luis Fonsi dice que no se ve bailando despacito a los 70 años de edad por ahora no pienso en retirarme pero no creo que cumpla 25 años más de carrera explicó en una entrevista todavía tengo mucha energía y quiero seguir haciendo esto por muchos años más pero uno también tiene que saber retirarse dignamente no creo que vaya a estar a los 65 o 70 años de edad en una tarima no olvides suscribirte a este canal activa las notificaciones y dale like